Las empresas Vinofarm, Airfarm y Generium serán las encargadas de incrementar la producción de la vacuna anti-COVID-19. Vacuna anti-COVID-19. Rusia espera producir 2 millones durante el 2020. Los avances en la vacuna anti-COVID-19 continúan. Una vez que ya se aprobó su aplicación, en los próximos meses se incrementarán las dosis disponibles. Según reportes del medio de comunicación Sputnik, en su versión en español, el ministro de Industria y Comercio de Rusia, Denis Manturov, informó que antes del final del 2020 se producirán 2 millones de vacunas. Quédate hasta el final del video para que conozcas más acerca de esta noticia de alcance mundial. Esta información llegó luego desde que a mediados de agosto se comenzó a aplicar en el personal médico o de riesgo de primera línea ante la pandemia que ha marcado a todo el presente año. No olvides que podemos ofrecerte asesoría gratuita para estudios universitarios, dejando tu WhatsApp o correo electrónico en los comentarios. Las empresas Vinofarm, Airfarm y Generium serán las encargadas de incrementar la producción de la vacuna anti-COVID-19. El portal ruso detalló que posterior a las 30.000 dosis producidas en agosto, el plan indica que las cifras aumenten entre 1.5 y 2 millones de dosis mensuales hasta finales de año. La idea es que de forma gradual, en 2021 el número aumente hasta las 6 millones de vacunas mensuales. Luego de completar la demanda interna de Rusia, que son 145 millones de habitantes y se encuentra entre los 10 países más poblados del mundo, se comenzará a coordinar las entregas internacionales. Coméntanos qué te llamó la atención de este video. Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.russian-university.com y con gusto le atenderemos. Fórmate como un líder. Fórmate con la asesoría de RU. Comenta, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete. ¡Gracias!